Estoy ahora trabajando para Megavisión, para una teleserie que se llama El Sur del Corazón, que la estamos haciendo en Puerto Octay. ¡Contenta! ¿Y cómo han sido las grabaciones? ¿Algo que se puede adelantar de la nueva teleserie de Megas? No puedo adelantar nada, pero es una teleserie preciosa. Entonces, sobre todo muy contenta porque es volver a hacer teleseries afuera de Santiago, entonces me encanta. Y esta vez es un papel diferente, que me trae un vuelco para mí en las teleseries. ¿Cómo va a ser tu personaje? ¿Más por el lado de los villanos o por el otro lado? No puedo decir nada todavía. Más adelante se va a saber. ¿Cómo has decidido trabajar con el elenco? Está Pancho Melo, Paula Volpato. Es el elenco con el que trabajé en Hijos del Desierto, entonces es volverse a encontrar, ahora con la Mariana de Girolamo, que éramos en Perdona Nuestros Pecados, entonces es un elenco rico. Somos poquitos y es un elenco muy amable y somos amigos. ¿Y cómo lo están haciendo de venir para acá a Santiago después al sur? ¿Se ha hecho muy complicado? Es una maravilla. Es un regalo. Es un regalo. ¿Cómo invitaría a la gente entonces para que vieran esta teleserie y volver también al sur, con mucha naturaleza y también eso le gusta mucho al público? Exacto. Las teleseries que se hacen afuera siempre tienen, son muy vistas. Es una teleserie que va en la tarde, entonces es una teleserie suave. Es una teleserie familiar. Es muy entretenida, es muy entretenida hacerla. Ahí los paisajes son... Es increíble. El sur de Chile es notable. Es notable el color del cielo y es notable sus volcanes. Bueno, eso. ¿Y te gusta tocar la tecla familiar considerando tus papeles antes? ¿Han sido más de drama? Me encanta, me encanta porque justamente ahora me va a tocar hacer un personaje que se refleja mucho como mi madre. Mi madre era del sur, era de Ancud. Entonces, como que estoy jugando por ahí.